Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Hola a todos los apasionados de la moda y belleza. Hoy comenzamos las noticias con Infobae.com y el titular Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2019. En esta edición, con un grupo de expertos, se premió el estilo y el look de actrices, actores, conductores, realizadores y protagonistas de los medios de comunicación. Algunos de estos ganadores fueron, en Mejor Estilo Panelista Femenina, tenemos Graciela Alfano, Débora Plager, Sofía Zamolo, Neki Galotti, entre otras. Y en Mejor Programa de Moda, tenemos con Teresa, Corte y Confección, Dona Moda, La Jaula de la Moda y No te lo Pongas. Mejor Crítico de Moda, Berdin Catoiara, César Jurichich, Fabián Medina Flores, Mariano Caprarola y Matilda Blanco. Y así sucesivamente con muchos otros premios de la moda. Pasamos a elheraldo.co con el titular Empezó Ixcel Moda 2019, un espacio de encuentro entre la academia y el diseño. Este congreso latinoamericano de la moda se llevará a cabo hasta el sábado en Cartagena. La inteligencia artificial y las nuevas formas de compra es la temática central del evento. Leemos de Efe.com, la moda playera de Pat Bo anticipa el verano en las pasarelas de Sao Paulo. La estilista Patricia Bonaldi fue la encargada de abrir este miércoles la tercera jornada de desfiles de la 48ª semana de la moda de Sao Paulo con su marca más artística Pat Bo. Y una colección de moda playera que anticipó las pasarelas, la llegada a Brasil del anhelado verano austral. Presentó 27 estilos que fueron desde modernos bañadores y bikinis hasta elegantes vestidos pasando por los conjuntos diarios. Pasamos a la web excelsior.com.mx y leemos Fashion Days impulsa la moda con causa. El evento, considerado como la plataforma de moda con causa más importante en América Latina, se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en San Miguel de Allende, Guanajuato. Pasamos a Merca20.com con la noticia Michael Kors y otras marcas de moda que han apostado por la responsabilidad social. Michael Kors es una de las marcas líderes en el segmento de la moda y un referente clave para entender el valor que hoy en día desempeña la industria. Para entender el trabajo que hay en esta industria pero visto desde la perspectiva de responsabilidad social, un punto muy importante son los casos que algunas marcas han puesto en práctica y que se convierten en muy buenos ejemplos de valor que tiene la industria. En un titular de dirigentesdigital.com, tecnología para revolucionar el sector de la belleza. La tecnología transforma todos los sectores económicos y del cuidado y el bienestar es uno más que ha aprovechado su potencial para reinventar la experiencia de los consumidores. En este sentido, emplear la innovación creando una alianza entre las industrias de la tecnología, la salud, la belleza y el bienestar es una de las claves para no quedarse atrás y brindar nuevos productos a los consumidores digitales. El inventor sueco, Philip Zedic, diseñó para su esposa un limpiador facial a medida. Respecto a los dispositivos, se trata de soluciones innovadoras para cada necesidad. Los dispositivos Luna han conquistado la industria en un abrir y cerrar de ojos, convirtiéndose en el punto de referencia del cuidado facial premium. Leemos de El.mx Los premios Reflect Beauty Una celebración a la belleza y a la diversidad. Todas las mujeres merecen igualdad de oportunidades, tener confianza en las diferentes texturas de cabello y colores de piel, como también tener participación en los medios más populares. Durante las cuatro próximas semanas estarán honrando a lo mejor en productos de maquillaje, cabello y piel que satisfagan la necesidad de pigmentos, texturas y tonos y que a su vez reflejen con precisión la belleza interna y externa. En otra noticia de belleza tenemos Telva.com y dice el titular ¿Por qué el musgo es la nueva tendencia de belleza para cuidar la piel? El musgo es un nuevo ingrediente de moda en el campo de la cosmética, pero tantos beneficios pueden reportar a nuestra piel. Para comenzar podemos decir que el musgo nos puede ayudar no tanto por las propiedades que tiene, sino porque actúa como cataplasma. No es una molécula que contenga mucha agua, pero sí que la absorbe. Prácticamente el 80% de la capacidad de ese principio activo es capacidad de absorción. También podemos decir que el musgo tiene vitaminas hidrosolubles y que activa todos los principios activos de la clorofila y las vitaminas. También tenemos de Telva.com breve historia del blazer, la prenda inmortal con la que comenzó a vestirse la igualdad. El blazer XXL reina en los armarios de 2019 y no parece probable que dejemos de verlo en las calles durante el 2020. Repasemos la historia de la prenda que acaba de cumplir dos siglos y que ha contribuido como pocas a la igualdad de la mujer. Sencillez, comodidad y versatilidad son algunos de los atributos del blazer, quizás el motivo por el que revive cada cierto tiempo. Esta prenda forma parte de la historia de la moda femenina por los diversos significados que ha aportado desde que nació como identificadora de un club de remo de Cambridge allá por 1825. Mientras su origen náutico y masculino está probado, la adopción de esta prenda por parte de las mujeres se sitúa hacia el 1870 cuando la actriz Sarah Bernhardt causó una revolución en París al usar un traje de chaqueta claro hecho a medida en algunas de sus interpretaciones teatrales más sonadas. El traje característico del movimiento sufragista estaba formado por falda más corta de las habituales por aquel entonces y una chaqueta similar a la de los varones. Fue otro momento estelar de esta prenda aunque su uso no se popularizó hasta que Coco Chanel creó el primer traje de chaqueta femenino moderno todavía con falda. La veda estaba abierta y ella se encontraron en los blazers, novedad, estilo y confort. Leemos de hola.com el milenario gadget de belleza que ahora es un must have. Popularizado en las redes, esta herramienta es la favorita de las celebridades. Quizás se ha hecho celebre recientemente a través de las redes sociales pero se trata de un gadget milenario que ya se ha ganado un espacio en el tocador de miles de mujeres en todo el mundo. Se trata del Jade Face Roller. Se trata de una piedra de jade en forma de cilindro que cuenta con un mango sujeto a sus extremos planos para facilitar su uso por todo el rostro. Bastará con deslizarlo por toda la cara para masajear los músculos y con ello estimular la circulación de la zona. El resultado es una piel desinflamada y radiante. Pasamos a un grupo de noticias de Fashion Network.com. La primera Bojo Expo y Latin Curated celebran el Bicentenario Colombiano con toques de moda. La Concept Store Bogotana Bojo Expo en colaboración con Latin Curated y la Vicepresidenta de la República presentan en el Showroom del Bicentenario una celebración de talento colombiano, emprendimiento y sostenibilidad que tendrá lugar del 24 al 27 de octubre en Bogotá. Continuando con la misma web, la Ubal registra su icónica manija con el sello de diseño en Colombia. La Ubal, la enseña colombiana de accesorios de cuero de lujo modesto, consiguió registrar el elemento distintivo de sus bolsos y carteras. La manija, la Ubal. Los registros de propiedad intelectual para la moda en Colombia comienzan a ser reconocidos por los empresarios del país. Continuando con la misma página, B Capital reta los límites de la moda colombiana con su propuesta disruptiva. Las instalaciones emblemáticas del Hotel Tequendama en Bogotá acogerán a partir de esta noche la quinta edición de B Capital, el evento de moda B2C de Inex Moda que tendrá una duración de dos jornadas. La organización espera más de 5.000 visitantes en sus espacios de moda, academia y concepto. El arte abstracto irrumpe en una pasarela de Sao Paulo repleta de contrastes. Inspirada en el arte abstracto de Hilma Af Klint, Agnes Martin y Emma Kunz, la marca brasileña Bob Store abrió este martes la segunda jornada de desfiles de la 48ª Semana de la Moda de Sao Paulo con una osada colección de invierno moderna y atemporal que mezcla elegancia e innovación. Continuamos con la misma página. La próxima edición del Black Friday en Perú se celebrará este 29 de noviembre. El comercio peruano se prepara para la próxima edición del Black Friday que tendrá lugar el 29 de noviembre. El evento de descuentos estadounidense adoptado por el mercado local se anuncia con reducciones de hasta el 70% en los precios. Continuando con la misma página, otro titular, LAFS reunirá a 40 diseñadores latinos y más de 20 compradores internacionales. Bajo el formato de showroom mixto entre wholesale y retail, Latin American Fashion Submit impulsará las ventas de 40 diseñadores y marcas latinas seleccionadas ante más de 20 compradores internacionales en Colombia. Continuamos con otro titular, Estela McCartney es la diseñadora y la imagen de una colección exclusiva de MyTeresa. La marca de lujo, MyTeresa, ha presentado una nueva colección cápsula en colaboración con una diseñadora de una marca emblemática. Esta vez se trata de la defensora de la sostenibilidad en la moda, Estela McCartney. Leemos otra noticia de Fashion Network. Nike adquiere una aplicación de predicción deportiva. Empieza la competición. ¿Cuál será el próximo gran actor de Lifestyle Deportivo en ofrecer su aplicación de medios? Hace unas semanas, Foot Locker tomó una participación en la red Network. Y este fin de semana, el medio estadounidense Tesh Crunch, especialista en nuevas tecnologías, reveló que Nike habría adquirido la nueva empresa TraceMe, que desarrolló la aplicación Tally. De la misma página, China confirma un acuerdo inicial con Estados Unidos. El gobierno de China ha reconocido que las afirmaciones por parte de los representantes de Estados Unidos de que ambos países habían alcanzado un acuerdo inicial para resolver sus diferencias comerciales se ajustan a la realidad, según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Continuamos con la misma página y el titular D. De Brand y la moda sin géneros, sostenible y de largo aliento. Cuando llegué a España, vi el consumo de moda desenfrenado que había aquí y que no había en Uruguay, mi país. Al principio me deprimió, pero después hizo un análisis y me prometí que haría moda de la manera más responsable posible. Así habla Sabina Deuz, fundadora de la marca D. De Brand, que apuesta con firmeza por la sostenibilidad y el consumo y producción consciente. Continuamos con la misma página. Sanidad ordena retirar dos cosméticos de Primark por estar contaminados microbiológicamente. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la retirada del mercado de todos los lotes de dos productos cosméticos de Primark o empresas responsables de los mismos y que los ha retirado de manera voluntaria por estar contaminados biológicamente. Tenemos también Puma, Belmain y Cara Deleving se unen para una colaboración exclusiva. Se trata sin duda de la colaboración de este fin de año. Belmain se ha asociado con Puma para una colección pre-taporte y accesorios creada conjuntamente con la actriz y modelo Cara Deleving. Las creaciones se pondrán a la venta a partir del próximo 21 de noviembre a nivel mundial. También leemos de Fashion Network, jóvenes y villanos lanzan la web Pantala como la Netflix de la ropa. Egresados de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla han lanzado una nueva empresa de moda a través de una web con la que pretenden revolucionar este sector y que han presentado como la Netflix de la ropa. Y en una última noticia de Fashion Network.com fallece la diseñadora de moda griega Sofía Kokosalaki. Una de las diseñadoras más exitosas de Grecia, Sofía Kokosalaki, que vistió a grandes estrellas como Gwyneth Patrow, Anne Hathaway y Julie Christie, ha muerto según anunció el lunes la ministra de Cultura. Pasamos a un grupo de noticias de Vogue.es, la primera Gabriela Hearst. Así se renueve el concepto de moda sostenible en 2019. Vogue habló con la diseñadora sobre las iniciativas ecológicas que ha puesto en marcha en su firma, ya sea en la obtención de materiales y tejidos sostenibles, sus donaciones a ONGs, hasta ser la pionera en realizar un desfile sin huella de carbono. En otra noticia de Vogue.es, Catalina la Grande, 10 datos fascinantes de la emperatriz más poderosa de la historia de Rusia. Helen Mirren se ha enfundado en la piel de la sarina para recrear sus últimos años de vida, pero ¿qué conocemos de ella más allá de la leyenda negra? De la misma página, la fusión más perfecta de la zapatilla con tacón ha llegado porque la moda no teme ir demasiado lejos. Mitad zapato de tacón, mitad zapatilla deportiva, el nuevo híbrido viene con mensaje añadido, la fusión de géneros. Y en una última noticia de Vogue.es, ¿por qué nunca nos cansamos de los zapatos rojos? 80 años después del estreno del Mago de Oz, los zapatos rojos pisaron las pasarelas de otoño-invierno 2019-2020, tanto en Prada y Victoria Beckham, como en Simon Roja o Helsing. Vogue analiza su aura eterna y su simbolismo sorprendentemente oscuro. Pasamos a smoda.elpaís.com con el titular Kendall Jenner, se lava totalmente la cara y deja sus pecas a la vista en su última campaña. La modelo es la imagen de la campaña y tiene muy claro cuál es la pieza que no debemos dejar escapar. Y en una última noticia de smoda.elpaís.com y del día, un contacto con la artista floral que tiene la cuenta más adictiva de todo Instagram. Mari Lennox ha creado escenografías florales para Hermes, Dior, Chanel o The New Yorker. Ahora está en España haciendo una instalación en un patio cordobés dentro del festival Flora. La revolución de las flores ha llegado. Ahora que vivimos pegados a una pantalla, ha surgido una contratendencia artesana donde las flores son protagonista y Mari Lennox, su artista más demandada. Solo en 2019 ha creado escenografías florales para Hermes Channel o The New Yorker. Acaban de aparecer en la lista de los 100 talentos creativos jóvenes más innovadores e inspiradores del mundo elaborada por el British Fashion Council. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.